Atención que la Guardia Civil apunta a Sánchez directamente y dice que la trama tenía un superjefe encima de Ábalos y Coldo. Ahí tenemos la noticia. El señor Araujo, la Guardia Civil lo dice muy claro. Hay un superjefe por encima de Coldo y Ábalos. El único que podía ser el superjefe, ¿quién es? Está claro, el que sabía, ¿no? Usted dice siempre blanco en botella, ¿no? Aquel que miente y cuando miente dice que rectifica, eso podía ser. Exactamente. El que cambia de opinión, ¿no? Que también dice, bueno, es evidente que sí, que como máximo responsable del gobierno estaba al tanto de todo. Y si no lo estaba, pues era un completo inútil porque siempre hablamos de esos cómplices necesarios, esos mandatarios que dicen, no, pero es que yo no sabía nada del que mi mano derecha estaba robando. Bueno, pues entonces eres un completo inútil y no puedes ocupar ese puesto, ¿no? Yo creo que como usted dice, don Jesús, esto ya estamos en el descuento, los tiempos finales. Recordemos que la Fiscalía Europea, Europea, ya está estudiando esta trama, las mascarillas, concretamente contra Armengol en el caso de Baleares y contra Torres, contra nada más ni nada menos que la tercera autoridad del Estado y con todo un ministro del gobierno de Sánchez, ¿no? Y esta es la Fiscalía Europea, que por cierto ha sido García Castellón designado el juez de garantías en este caso, y las diligencias son ordenadas por la Fiscalía Europea. En este caso sí que podemos confiar en que no va a haber ese tráfico de influencias porque realmente la Fiscalía, en este caso, el procedimiento es particular, hay que explicarlo un poquito técnicamente, porque ahí García Castellón es simplemente el mandado, hace las veces del letrado de la Administración, ¿no? Es quien pone en marcha las diligencias que ordena la Fiscalía. En este caso el juez García Castellón va a estar las órdenes en la Fiscalía Europea. Esto es interesante porque jurídicamente sí que tiene esa particularidad. Simplemente, lógicamente, la Fiscalía cuando dice, por ejemplo, de intervenir unas escuchas telefónicas o demás, pues es García Castellón quien tiene que autorizarla. Así que realmente se abre ahora un panorama realmente muy interesante, técnico y jurídico, y que sea García Castellón, que además está instruyendo la causa tsunami, la causa de terrorismo contra Pudemón, realmente era un poco la guinda del pastel, ¿no?